Estamos con una campaña para el Chaco, una campaña solidaria, donde estamos llevando ropa, calzado, alimento, no perecedero, todas esas cosas estamos preparándonos para el día 18 salir para el Chaco. Pastor, bueno, ¿es el primer viaje que se hace o ya han hecho otro? No, hemos hecho otro a Santiago del Estero. ¿Cómo surge esta posibilidad, bueno, de comenzar a recolectar para llevar al Chaco? Porque vino un pastor de allí, del lado del Chaco, y nos contó las necesidades, un pastor brasilero que está radicado en el Chaco y está predicando y hay mucha necesidad, entonces ahí nació nuestro corazón y toda la gente de la iglesia de poder colaborar y poder buscar. Ayer nos trajeron ropa de molde, de coronel Moldes, y bueno, también de Valeria, de Sarmiento, de Washington, de todos los lugares que podemos nosotros juntar ropa, juntamos. Para aquellos que aquí del pueblo quieran colaborar, ¿qué deben hacer? Y pueden acercarse aquí al templo y dejarnos o nos dan su dirección y vamos a buscarla, no hay ningún problema. ¿Cómo está previsto el viaje y cómo se ha organizado el viaje, pastor? Y nosotros estamos organizando el viaje con un grupo de 10 personas, un camión de acá de un hermano de la iglesia, de Diego Mura. Bueno, pastor, la verdad es que ser instrumento de Dios es muy importante, ¿no? ¿Dónde van a pernotar, dónde van a llegar para después ir hacia los montes? En Villa Ángela, ahí vamos a estar parando en la iglesia del pastor Da Silva, ahí nos esperan, y bueno, vienen pastores de Chile también a sumarse a esto, viene el pastor Vicente y su esposa Rosa de El Quisco, Chile. Así que ellos van a estar llegando el día 17 y se suman para ir para allá, para la campaña Chaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!